Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy JuanCondo24 Bueno, aquí os traigo una última hora, una ultimísima hora Vamos, acaba de suceder ahora mismo Así que, bueno, creo que voy a ser el primero en informar aquí en Youtube Y nada, era perdón por la calidad, pero bueno, quería subirlo rápido para que lo veáis cuanto antes Es algo muy importante, es una nueva actualización en Call of Duty Black Ops Y bueno, cosas que han añadido, que yo sepa, una Ha sido un nuevo complemento, el complemento del pack Escalation Los nuevos mapas en la opción Tienda, que salen en el menú principal Ahora lo veréis con más detalle, esto ha sido ahora mismo, lo he grabado con la capturadora Bueno, el vídeo lo he renderizado en poca calidad, perdonad si lo veis un poco mal Ahora lo acercaré para que lo veáis mejor Bueno, pues ya sabéis, ya está aquí el Escalation Y esto quiere decir que la PlayStation Store estará disponible mañana Bueno, quizás hoy o mañana como máximo ¿Vale? Ahí lo veis, Escalation ya disponible El nuevo anuncio Y nada, el texto que veis abajo Que dice que habrá doble de experiencia El viernes a las 7 aquí en España Pero yo creo que eso es un fallo o algo porque ya ha sido el doble de experiencia Así que eso no se puede confirmar todavía nada Como iba diciendo, ahí pone a las 7, horario español Doble de experiencia este viernes En Call of Duty Black Ops Pero yo ahí no puedo confirmar nada porque, bueno, eso que ya ha sucedido y demás Pues nada, con esta gran noticia Ya tenemos en cuenta de que PlayStation Store estará próximamente nueva Ya podremos usar este servicio Y nada, espero que os haya servido la información Y que tengáis pronto este pack de mapas tan interesante Esto ha sido JuanCon24 y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!